Bueno, buenos días. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a ti también, Luis, por haberme invitado a este programa. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros hoy. Vale, venga, gracias. Y les decía antes de comenzar que me siento un poquito como volviendo a casa, después de haber hecho un viaje personal en el que dejé el mundo de la tecnología, de las técnicas y un poco este mundillo en el que estáis muchos metidos y sumergirme de lleno en eso que se llama aquí hoy el factor humano y que me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida por completo y yo diría que me ha cambiado hasta el destino porque yo estaba destinado a estar en el mundo de las telecos, que era lo que a mí realmente me gustaba. Yo no hice teleco porque tuviera muchas salidas y cosas así, que había veces que se elegía la carrera por esas razones, sino porque me gustaba. Me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho la electrónica y, de hecho, hoy en día sigo viendo los aparatos y me siguen fascinando. Pero cuando entré en este mundillo del factor humano, pues me fascinó todavía más y dije yo me quiero dedicar a estas cosas. Bueno, a ver, vivimos una época y esto todos los que estamos aquí hoy lo tenemos claro, en la que las máquinas se están sustituyendo a un montón de puestos de trabajo. Esto ya ocurrió con el sector industrial. Cuando llegó la automatización pues hubo muchos puestos de trabajo que se eliminaron y después, cuando han llegado las tecnologías de la información, ha ocurrido también en lo que ha dado a llamarse trabajadores del conocimiento, entre los cuales estamos todos nosotros. La semana pasada salía una noticia de una agencia de noticias americana, Associated Press, que es como el Reuters, y decía que estaban automatizando su sistema de producción de notas de prensa. De hecho, iban a suprimir todos los periodistas que tenían dedicados a la producción de notas de prensa, ya no iban a estar dedicados a eso, en principio no iban a estar dedicados a eso, que a lo mejor la razón es que los iban a despedir y eso se iba a hacer con un sistema automático. Bueno, esa es la realidad, pero también es verdad que las personas seguimos siendo un elemento fundamental en el éxito de las organizaciones. Lo que pasa es que cada vez adoptamos un papel diferente, tenemos un papel distinto en la organización y además las máquinas tienen algo, o sea, nosotros tenemos algo que las máquinas nunca podrán emular. ¿Qué creéis que puede ser? Lo que las máquinas nunca podrán tener que tenemos nosotros, o al menos previsiblemente. La imaginación, sí señor, nuestra capacidad de crear y de vislumbrar lo nuevo. Es el lugar interior nuestro en el que podemos idear lo nuevo y lo que no existe, porque las máquinas son súper buenas en el procesado de información, de ingentes cantidades de información, pero en la creación de lo nuevo, ahí los seres humanos tenemos una ventaja indiscutible y esa capacidad ahora empieza a tener un valor fundamental. ¿Por qué? Pues por esta razón, porque estamos ahora en un proceso en el que está dando comienzo una nueva era económica, lo que ha dado en llamarse la economía de la innovación. O sea, a lo largo de los siglos hemos ido pasando por diferentes eras económicas, empezando por la economía agrícola, luego la industria, luego la de la información y ahora la de la innovación. Una era económica la podemos definir como un tiempo en el que la riqueza y el valor se deriva de algo determinado. En la era agrícola, la riqueza y el valor provenían de la tierra y de los productores de la tierra. En la industrial, de las fábricas y de los productores de las fábricas. En la era de la información, provenía de la información, del manejo procesado de información. Y ahora en la que se está abriendo proviene de la creación de lo nuevo, de la innovación. Y ahí los seres humanos tenemos una ventaja fundamental frente a las máquinas. De hecho, fijaos, esta cosita que tenemos todos aquí dentro de nuestra cabeza, que no pesa más de dos kilos y medio, tiene una capacidad de procesado impresionante. Todos los que estamos aquí, o yo creo que muchos de los que estamos aquí, estamos familiarizados con el concepto de FLOP, de operaciones de punto flotante. O sea, ¿quién conoce este concepto? FLOP. O sea, muchos de nosotros. Es lo que mide la velocidad de los ordenadores. Un ordenador corriente de hoy en día funciona en el rango de los 10 a 30 gigaflops. O sea, este aparatejo que tenemos aquí, 10-30 gigaflops. El cerebro humano, nuestra capacidad de procesado lineal, es relativamente baja. O yo diría que muy baja. Un FLOP es como dividir dos números con muchos decimales entre sí. Eso a nosotros nos puede llevar esa división unos 10 minutos. Con facilidad. Si nos cogemos un número con 10 decimales y lo dividimos entre otros con 10 decimales, fácil, 10 minutos. Un ordenador hace millones de esas operaciones por segundo. Sin embargo, se calcula que para crear la realidad que crea nuestro cerebro, con toda la información que le entra por los sentidos, el cerebro funciona a una velocidad de 10 petaflops. Peta es 10 a la 15. Los ordenadores más potentes de hoy en día están funcionando a una velocidad de unos 200 teraflops. 10 a la 12. Con lo cual, esto... Sí, perdón. Efectivamente. Lo que ocurre es que en el procesado lineal, que es lo que de alguna manera han tratado de emular los ordenadores, ahí el ordenador no supera. Ahora, en el procesado simultáneo, un poco esto que ha dado en situarse en el hemisferio cerebral derecho, ahí tenemos una ventaja clarísima de los seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas somos, seguimos siendo y seguiremos siendo elementos fundamentales dentro de las organizaciones. Y el factor humano que viene a ser cómo están las personas y cómo interactúan entre ellas, es un elemento clave en el éxito de cualquier organización. Mira, esto es una... David McLellan es uno de los grandes expertos mundiales en el rendimiento de los equipos. Este tipo trabaja en la Universidad de Harvard y ha hecho muchos estudios sobre los factores que afectan al rendimiento de los equipos. Y ha llegado a esa conclusión. Dice que variaciones en el clima dentro de un equipo conducen a variaciones de entre un 30 y un 40% en sus resultados. ¿Y qué es el clima? Si no el ambiente relacional que hay en el equipo. Como decimos aquí en España, el bueno o mal rollito que hay entre la gente que trabaja juntas. Variaciones del 30 al 40% en los resultados del equipo. Pero hay más. Fijaos. Cuando se habla de productividad, estamos muy acostumbrados a lo que son herramientas de productividad. Gestión de las tareas, gestión del tiempo, organización y demás. Todo esto tiene un impacto en la productividad de la persona. Pero mirad el impacto que tiene el que la persona se sienta feliz. Esto pertenece a cómo nos organizamos. Y esto pertenece a cómo nos sentimos. La gente feliz en el trabajo tiene un rendimiento superior. Esta es la razón por la que hay muchas empresas americanas, y yo creo que aquí en España ya poco a poco también está entrando, en las que se está instaurando lo que ellos llaman el Chief Happiness Officer, el director de felicidad del empleado. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta de que sus empleados se sientan felices, se sientan satisfechos, tiene un impacto en su rendimiento. O sea, cuando se hacen, por ejemplo, proyectos de teletrabajo para ayudar a las personas a tener una mayor conciliación y por lo tanto una mayor satisfacción laboral, se ha medido que el teletrabajo incrementa la productividad de la persona en el entorno del 20%. Y la mayoría de ello proviene de cómo se siente la persona, del nivel de satisfacción y demás. Dime. ¿En qué sentido? Sí, Google, Yahoo, muchas de estas compañías tienen políticas que están enfocadas a que su gente se sienta bien. ¿Por qué? Porque sus trabajadores son fundamentalmente trabajadores del conocimiento. Entonces, todos sabemos de estas cosas que tienen, futbolines, zonas de recreo y demás, porque saben que cuando la persona está muy cargada, su producción disminuye. De hecho, aquí en España, nosotros hemos trabajado para Ericsson en la mejora de la satisfacción del empleado y allí se colocó en cada planta lo que ellos llaman actualmente la sala CEN. Y la sala CEN es un lugar con unos silloncitos donde la gente, cuando se siente cansada, los ingenieros, porque son fundamentalmente ingenieros los que trabajan allí, van a la sala CEN, se pueden sentar un ratito, incluso si se quieren echar una cabezadita, pues también podrían hacerlo. Tienen una fuentecita de estas que te relaja y todo ello tiene un impacto en la productividad de estas personas. ¿Vale? Bueno, mirad. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué el sentirnos felices dispara la productividad? Pues por estas razones, porque cuando nos sentimos felices somos más creativos, estamos más motivados, somos más resolutivos, generamos buena atmósfera, tomamos mejores decisiones, incluso nos ponemos menos enfermos. Cuando uno se siente bien, el sistema inmunitario funciona mejor. Al ponernos menos enfermos, hay menos absentismo laboral y aumenta también la productividad. O sea que hay toda una serie de factores que están detrás de que las personas felices son más productivas. Además, es en mi opinión como una especie de opción ganar-ganar. Cuando una empresa ayuda a sus empleados a sentirse felices, al final puede haber una razón económica detrás de ello, porque las empresas no dejan de ser entidades que buscan el retorno financiero, pero las personas también acaban ganando. Es esa opción ganar-ganar que yo creo que está muy bien. Dice, no todo es economía y es verdad, porque al final de los finales ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Es producir o es experimentar la vida, saborearla, ser felices, descubrir, crecer como personas? O sea, ¿cuál es el sentido? O sea, que hay veces que uno se mete en la vorágine del día a día y cerremos de vista la razón fundamental de nuestra propia existencia. Entonces, yo creo sinceramente que el trabajo puede y debe ser un contribuyente positivo a la felicidad de las personas, a su satisfacción existencial, a su crecimiento personal. Y ahora estamos en un tiempo en el que cada vez se está abriendo más esa posibilidad. precisamente por esto que os he mostrado antes, porque cuando la persona está bien en todos los planos, en el plano físico, emocional, mental y espiritual, se produce un mayor rendimiento. Entonces, la propia economía, la propia economía de la innovación que se está abriendo va a tirar cada vez más de estas nuevas dinámicas que hacen que la felicidad y la satisfacción de las personas en el trabajo haya pasado a un primer plano. Dice, el factor humano es esencial para el éxito y la felicidad en el trabajo y también para el éxito y la felicidad en la vida. Al final de los finales, el factor humano no es más que el conocimiento de la naturaleza humana, el conocimiento de nosotros mismos para que esto nos ayude a gestionarnos mejor a nosotros y a gestionar mejor las relaciones con los demás. Y este programa, como os han explicado Luis y Luis, pues va de eso. Yo creo que es una oportunidad excelente durante esta semana para sumergiros de lleno en el factor humano, en el conocimiento de la naturaleza humana y que eso pues tenga una contribución positiva a vuestra felicidad, a vuestro éxito, a vuestra vida. En el ámbito técnico de la ingeniería, pues yo creo que estamos muy acostumbrados a manejar conceptos, a manejar ciencia, a manejar técnica. Igual la parte humana, eso que ha dado a llamarse más disciplinas humanistas, pues los ingenieros lo tenemos un poquillo más dejado de lado, pero al final de los finales tiene una importancia fundamental. En primer lugar para nuestra propia vida y en segundo lugar para nuestro éxito en el trabajo. Ese es mi sobrino Sergio y esto es una foto de lo que decía Luis antes del día de la Feria del Libro cuando se presentó el libro que tengas un gran día. Mirad, yo, bueno, como se ha dicho, pues soy ingeniero de teleco, hice teleco porque me gustaba muchísimo la técnica y la tecnología y cuando acabé en la universidad, pues emprendí mi carrera y acabé llevando la filial española de una multinacional canadiense. En ese momento se produce el acontecimiento que cambiaría por completo el rumbo de mi vida y de mi propio destino y fue que me despidieron. La compañía se reorganizó, llegó un nuevo CEO a Europa y me dijo que la oficina española pues quería organizarlo de otra manera y que, bueno, que mejor que negociásemos mi salida. Yo en ese punto tampoco me preocupo demasiado, estamos hablando de hace 15 años, año 99, las cosas estaban no estaban como hoy, las salidas profesionales eran muy buenas y no me preocupo demasiado, pero sí que es verdad que en el tiempo libre que tenía hasta que encontrase otro trabajo pues me dediqué a leer libros y asistir a cursos de aquello que con el tiempo me había interesado cada vez más y que era todo lo concerniente a la psicología, al conocimiento de mí mismo, al conocimiento de la naturaleza humana y poco a poco me fui sumergiendo en ello y encontrando un mundo que me fascinaba, o sea, me fascinaba en los libros y me fascinaba cuando iba a los talleres de desarrollo personal tanto aquí como en España, que yo recuerdo vivencias maravillosas en el Esalen Institute en California o en Pimhor en Escocia donde pues estaba rodeado de personas que estábamos todos interesados en este tipo de exploración de la naturaleza humana. Eso poco a poco fue cambiando mi perspectiva y desde esa nueva perspectiva me vi ante la situación de tener que decidir qué hacer con mi vida, si continuar con la carrera que ya tenía hecha y más o menos enfocada o tirarlo todo a la basura y comenzar una nueva carrera profesional y no fue sencillo tomar una decisión de esta envergadura porque uno se enfrenta a dudas internas y también se enfrenta a tu entorno, la gente pues no no entiende muy bien que hagas este tipo de cosas al final acabé tomando la decisión de tirar para adelante y seguir mi corazón decir a mí esto es lo que realmente me gusta hacer y voy a tirar por aquí y hoy en día pues me dedico a ayudar a otras personas a otras a las empresas a mejorar la satisfacción su capacidad de logro su capacidad de éxito y bueno que me encuentro feliz en esta nueva condición laboral muy bien a ver por donde continúo mirad ¿cuántos de los que estáis aquí de alguna manera deseáis tener éxito en vuestro trabajo en vuestra carrera profesional éxito cualquiera que sea el éxito para vosotros ¿cuántos deseáis tener éxito? Prácticamente todos ¿cuántos deseáis disfrutar de vuestro día a día de vuestro día a día en el trabajo disfrutar y sentir plenitud de vida en vuestra vida hago estas preguntas sabiendo que me vais a responder todos que sí porque es que son casi preguntas retóricas por todas las personas de alguna manera deseamos esto bueno yo a lo largo de los últimos 10 años que he estado en este trabajo de la mejora de la satisfacción del empleado he ido poco a poco destilando 6 claves que tienen un impacto muy importante en la capacidad de logro en el disfrute en el trabajo y en la plenitud de vida son claves internas porque cuando hablamos de logro cuando hablamos de plenitud de felicidad el escenario en el que estamos tiene un impacto no es lo mismo estar en una empresa con unas buenas políticas de recursos humanos que una empresa en la que no no es lo mismo estar en un entorno de trabajo donde hay muy buen rollito con los compañeros que uno en el que no pero eso no suele estar en nuestra mano ahora lo que concierne a nosotros mismos eso siempre está en nuestra mano ese factor personal humano interno siempre está en nuestra mano y estas claves yo las llamo las claves para tener un gran día y defino un gran día como aquel en el que he logrado lo que me había propuesto o he sacado adelante toda la carga de trabajo que tenía que sacar aquel en el que he disfrutado de mi actividad y más en general aquel en el que he sentido una cierta plenitud en mi vida una cierta sensación de plenitud en mi vida a esto es a lo que después de esta pequeña introducción vamos a dedicar el resto de esta intervención mía de este taller vale bueno pues nos metemos un poquillo en faena a ver vamos a continuar ahí paso primera clave para tener grandes días estar plenos de energía y de vitalidad ¿cuántos de vosotros os habéis levantado o cuántas veces os habéis levantado por las mañanas cansados sin ganas de comenzar el día o pensando en el fin de semana para recargar un poquito de pilas a ver no varias respuestas varias respuestas la primera es nunca la segunda es de vez en cuando la tercera muy a menudo y la cuarta mira mejor ni me preguntes porque no me acuerdo cuando no me he levantado así a ver la primera nunca nunca me he levantado así dos personas tres personas en la sala cuatro personas la segunda de vez en cuando de vez en cuando ya tenemos unos cuantos más a menudo a menudo tenemos casi tantos como de vez en cuando mejor ni me preguntes cuando no cuando no me he levantado así vale está bien de estos no tenemos no tenemos ninguno mira todo comienza por el plano físico el vehículo de nuestra experiencia es el cuerpo y cuando estamos en un estado de fatiga de cansancio eso tiene un efecto en todos los demás planos tiene un efecto en cómo nos sentimos o sea cuando estamos fatigados somos más susceptibles de desarrollar estados emocionales negativos como la frustración como el enfado también nuestro pensamiento tiene una mayor tendencia a enfocarse desde el negativo en lugar a enfocarse desde el positivo y obviamente tenemos una menor sensación de plenitud recordáis cuando os habéis levantado un día con una sensación enorme de vitalidad y de plenitud o sea cómo ha ido el día aseguro que que maravillosamente cuando te levantas cansado pues no es así la realidad dice que actualmente cada vez hay más personas que sienten fatiga que se sienten cansadas vivimos en un entorno en el que las cargas de trabajo van en aumento en el que hay presiones en aumento en el que hay mucho cambio en el que tenemos que estar aprendiendo constantemente en el que hay un bombardeo también constante de información y todo ello está produciendo el fenómeno de la fatiga y es una pena y es una pena porque la fatiga se puede evitar si adoptamos determinados hábitos que todos conocemos ahora vamos a hablar de energía y vitalidad en la segunda parte de la sesión y ya os lo adelanto no os voy a revelar nada que no conozcáis pero la experiencia de los programas en empresas me dice que os voy a contar cosas que no todas las las hacemos todas las personas son cosas sencillas muy prácticas un poco lo que decía Luis de ir a temas prácticos y que dan resultados y que evitan ese fenómeno de la fatiga segunda clave para tener grandes días para esta felicidad satisfacción éxito tener un pensamiento positivo y potenciador ¿quiénes habéis practicado windsurf alguna vez? windsurf alguna vez a ver tres cuatro personas ¿es fácil mantenerse en la tabla? ¿es fácil? a ver José Luis no es fácil y al principio menos ¿verdad? yo estuve hace muchos años en un cursito de esto de una semana y os puedo decir que pues yo creo que los cuatro primeros días no salía el agua porque no es nada fácil tú ves a la gente con la vela y te parece sencillo pero no es nada fácil mantenerte ahí sobre todo cuando el agua se mueve un poquito y estás en el mar mirad os cuento esto por lo siguiente hace un par de años creo que fue hace un par de años o tres salió en televisión en las noticias pues la noticia de un chiquito que había ganado una competición de windsurf y era noticia porque este chico había ganado la competición con dos prótesis no tenía piernas complicado ¿verdad? mantenerte en una tabla de windsurf sin piernas pues él había ganado la competición y la entrevistadora le entrevistaba con una sensación de admiración y le decía oye ¿cómo es posible haber logrado algo que parece imposible? ¿sabéis lo que le respondió el chico? dice lo he logrado porque no sabía que era imposible lo he logrado porque no sabía que era imposible porque las creencias como decía antes Luis tienen un impacto fundamental si tú crees que puedes al final puedes si crees que no puedes al final no puedes si hay la creencia generalizada de que con dos prótesis uno ni se puede tener en una tabla y tú tienes esa creencia es que ni te tienes en la tabla mucho menos el ganar una competición pero el chico dice he ganado porque no sabía que era imposible al cabo de los meses baja de nuevo y les pregunta ¿qué tal va el motor? y le dicen señor Roya dijimos que es imposible hemos estado haciendo pruebas y rompe se rompe se rompe se parte no hay manera los materiales no aguantan como para hacer ese tipo de motor sigan trabajando en ello al cabo de un año creo que fue la Ford Motor Company sacó ese primer motor de ocho cilindros en V en un único bloque motor los ingenieros desde sus conocimientos de los materiales del momento y de las técnicas del momento decían esto es imposible pero el señor Ford sabía que cuando nos ponemos a hacer algo encontramos la manera se inventan formas y maneras por eso el pensamiento es tan importante si crees que puedes al final acabas pudiendo si crees que no puedes no puedes anoche tengo un primo con cáncer de colon y está muy malito y anoche estaba yo enviándome unos whatsapps con su mujer y me decía fíjate se ha encontrado esta mañana con otro que está en su misma situación un amigo suyo y le decía pues oye que te tienes que jubilar y que nosotros ya no nos vamos a recuperar y cosas así y me decía Aurora que mira tu primo es tremendamente positivo y un luchador y sabes que le ha respondido que mira yo no sé lo que va a ser de mí pero yo voy a seguir con mi vida y voy a seguir tratando de superar esto y y de lograrlo de la manera que sea posible entonces el otro ya lo tiene perdido mi primo yo no lo sé espero que no pero el otro ya lo tiene perdido porque ya lo da por perdido ya lo da por perdido si crees que puedes puedes si crees que no no puedes el pensamiento positivo y potenciador es una de las claves fundamentales para tener grandes días el tercero a ver tengo que controlar un poquillo el tiempo porque yo me pongo a hablar y me voy me voy enseguida si me convierto en el en el genio de la de la lámpara mágica y os digo oye que es lo que más queréis en la vida que os lo concedo que me diríais salud salud Oscar igual salud a ver que más cosas os concedo lo que queráis ser feliz ser feliz y más cosas un coche nuevo no sé un super chalet qué más qué más cosillas mira decía Aristóteles la búsqueda de la felicidad está detrás de casi todos los actos de nuestra vida de alguna manera parece que los seres humanos traemos instalado de fábrica esta cosa de la búsqueda de la felicidad y en casi todo lo que hacemos está como presente o sea ya sea de manera consciente o de manera inconsciente cuando nos sentimos felices en nuestra vida esa sensación la llevamos todos los días al trabajo y esa sensación hace que en el trabajo disfrutemos más seamos más felices con lo que hacemos generemos buen rollo atraigamos la cooperación de otras personas tengamos más éxito porque cuando uno se siente feliz como hemos visto antes se despliegan con más potencia todas nuestras capacidades todos nuestros talentos todo lo que sabemos el sentirte feliz es una clave fundamental y luego vamos en la segunda parte vamos a hablar un poquito más en detalle de esto porque la felicidad es un concepto que puede ser muy abstracto y filosófico anda que no se ha escrito sobre felicidad sin embargo hoy en día aparte de todas las los libros y la sabiduría que podemos encontrar en libros como pues los de Sex, Piromero Cervantes la Biblia el Bhagavad Gita el Tao Te Ching libros de sabiduría del ser humano aparte de eso tenemos a la psicología positiva que es una rama de la psicología que está enfocada fundamentalmente en ayudar a las personas a ser felices y a sentirse satisfechas en su vida nació como tal la psicología tiene como unos 100 años de historia desde que comenzó y al principio empezó como una rama médica para ayudar a las personas enfermas a recuperarse luego llegó el amigo Martin Seliman y le hicieron presidente de la Asociación Americana de Psicólogos y dijo chico sabemos mucho de la mente humana ¿por qué no lo ponemos al servicio de ayudar a las personas a ser felices? y ahí aparece la psicología positiva que ha dado a llamarse la ciencia de la felicidad y que de alguna manera busca dar recomendaciones iniciativas concretas que impactan en nuestros niveles de felicidad y de satisfacción de vida y eso luego nos vamos a dedicar un poquillo a ver cuarta de las claves para tener grandes días mantener relaciones positivas con otras personas los seres humanos vivimos en relación con otros nos necesitamos unos a otros en primer lugar nos necesitamos para sobrevivir pero es que también nos necesitamos para ser felices porque una de las claves de la felicidad de los seres humanos es las relaciones que mantenemos con otras personas y una de las claves para sentir plenitud interior es el contacto humano con el otro no ya solo la relación social sino el verdadero contacto humano cuando hay una intimidad una conexión humana con la otra persona nosotros sentimos plenitud en esas aguas para tener grandes días es importante que tengamos relaciones positivas con las personas con las que trabajamos también es verdad que cuando las relaciones son conflictivas negativas difíciles son una fuente de infelicidad y que sean de una u otra manera no depende solo de nosotros porque aquí estamos hablando de que hay dos entonces hay una parte que pongo yo pero la otra persona pues puede no estar muy por la labor de tener una relación positiva ahora bien nuestra propia actitud y nuestros propios comportamientos tienen un impacto determinante en la calidad que tenga esa relación y una relación negativa y difícil puede ser transformada si yo transformo mi propia actitud mirad el hace cuando fue en el año 2010 estuve en Estados Unidos en un cursito de estos de desarrollo personal y vino una nativa norteamericana a hablarnos un poco de la sabiduría de sus pueblos de los pueblos nativos y demás y decía que tradicionalmente cuando una persona en las tribus se ponía enferma iba al chamán igual que nosotros vamos al médico pues allí iban al chamán y que el chamán lo primero que le hacía eran cuatro preguntas le preguntaba ¿cuándo dejaste de bailar? ¿cuándo dejaste de cantar? ¿cuándo dejaste de entrar en el silencio? ¿y cuándo dejaste de departir y de pasar tiempo con otras personas? la psicología positiva hoy en día ya con evidencia científica nos está diciendo que una de las características de las personas más felices es que tienen una vida familiar y social rica pero ¿es necesario que nos lo diga esto cualquier rama de la ciencia? no lo sabemos todos por propia experiencia o sea que las relaciones con otras personas son una fuente fundamental de satisfacción de plenitud de éxito de logro utilizar utilizar el potencial creativo o ¿os sentís creativos? ¿quién se siente creativo aquí? no más de la mitad de la sala entiendo que los demás no os sentís creativos la creatividad es un elemento que forma parte del espíritu humano todos somos creativos lo que pasa es que igual no estamos utilizando nuestra creatividad es hay como una especie de tópico que dice la creatividad es coto privado de determinadas profesiones de los artistas diseñadores arquitectos y demás estos son los creativos y los demás pues nada no somos creativos sin embargo la creatividad es parte de todos nosotros y además es una característica una facultad que tenemos que es tremendamente útil en cualquier trabajo cuando estamos desplegando y aplicando creatividad no solamente nos ayuda a lograr mejor aquello que nos propongamos también nos ayuda a sentirnos plenos porque como el espíritu humano es creativo cuando estamos desarrollando creatividad estamos teniendo una mayor sensación de plenitud sin embargo tendemos a quedarnos dentro del círculo de lo conocido y a buscar soluciones a nuestros problemas situaciones retos y demás dentro del círculo de lo conocido entonces esto es lo que pasa muchas veces con nuestra propia creatividad hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida tenemos nuestra cabeza cargada de conocimientos de conclusiones y cuando nos enfrentamos a problemas a situaciones a retos pues tratamos de buscar la solución dentro de de todo ello dentro de la lógica que todo ello implica y la creatividad significa trascender esos límites os voy a contar un caso paradigmático que se produjo en Canadá hace pues yo yo creo que estaba en las telecos Canadá tuvo un invierno muy malo muy frío con muchísimas nevadas y se empezaron a caer los postes de la luz porque en los cables eléctricos se ponía la nieve se hacía hielo se creaba mucho peso y entonces tiraba tiraba los postes y la compañía eléctrica se encontró con un problema que no sabía cómo resolver juntó a todos los ingenieros y les dijo señores cómo resolvemos esto porque tenemos a la gente sin electricidad y eso les genera el problema de calefacciones de todo esto y hay que darle una solución y los ingenieros trataron de buscar una solución dentro de lo que ellos conocían dentro de sus conocimientos sus técnicas y no llegaban a una solución cuyo resultado que diese resultados en menos de unas cuantas semanas había que hacer un enorme despliegue incluso reducir catenarias y demás que no era viable bueno pues hicieron una prueba de un brainstorming al que invitaron a personas de la empresa pues algunos eran ingenieros y otros eran de diferentes departamentos y una señora cuando le hablaron del tema este del problema que estaba ocurriendo dice pues yo en mi casa lo que hago para que no se me forme nieve en las cuerdas de la ropa donde tiendo la ropa es que todos los días la sacudo un poquito y entonces se va quitando la nieve y no se hace hielo y ya está continuaron con el brainstorming cuyo principio es que una idea llama a la otra y dice otro de los asistentes dice pues mira yo he observado que donde yo vivo hay un helipuerto pasan helicópteros por allí y los cables de la luz allí no tienen no tienen nieve porque claro los rotores forman esas corrientes de aire y van quitando la nieve de los cables solución inmediata que se le dio al problema se contrató una flota de helicópteros para que estuviesen pasando durante esos días sobre los cables para tirar la nieve esa solución a los ingenieros no se le podía haber ocurrido nunca porque estaban mirando el problema dentro de otros parámetros diferentes esa solución se le ocurrió a quien miró el problema libre de las concepciones fuera de la caja fuera de la caja entonces la creatividad la tenemos todos la creatividad nos ayuda muchísimo a tener éxito en nuestro trabajo en nuestra vida en cualquier cosa que acometamos nos ayuda a disfrutar del trabajo y también nos ayuda a sentir plenitud porque como el espíritu humano es creativo cuando le damos salida a esa característica de nuestra naturaleza tenemos una sensación interior de plenitud bueno vamos donde he puesto el vamos con la con la última activar las palancas de disfrute en el trabajo ¿cómo vais de disfrute en vuestro trabajo? ¿quién disfruta mucho en su trabajo? a ver tenemos unos cuantos ¿quién disfruta? bueno razonablemente ¿quién no disfruta nada? hay algunos hay pocos bueno mirad hace el año pasado el año pasado por mayo estuve en una cena con unos amigos y les estaba contando departiendo hace un poquillo de la vida y milagros de cada uno y me pregunta un chiquito que llegó nuevo al grupo cuando yo estaba diciendo pues yo me levanto todos los días con un montón de ilusión por hacer el trabajo que hago y las cosas que hago cada día y me pregunta él dice oye ¿cómo es posible levantarse todos los días con ganas de ir a trabajar? y esto me lo y esto me lo pregunta un chico de treinta y pocos años y yo mi respuesta fue pues disfrutando del trabajo que haces disfrutando del trabajo que haces si tienes la suerte de estar en un trabajo que amas que te gusta muchísimo ya tienes mucho terreno ganado ¿os acordáis de Félix Rodríguez de la Fuente ¿verdad? anda que no disfrutaba el amigo Félix con sus animales y haciéndolo el programa este de Hombre y la Tierra si es que se le veía o sea él amaba profundamente su profesión sí Oscar sí puede ser que te montes tu propia empresa pero también hay personas que no tienen ese espíritu emprendedor o personas para las que no es sencillo personas que tienen una vida ya muy estructurada y que no desean romper esa vida o esas seguridades que han generado entonces incluso las personas que han empezado una carrera profesional porque amaban eso o sea elegiste ingeniería de teleco o informática o medicina o diseño gráfico porque realmente era lo que más te gustaba hacer y cuando llegas a la mediana edad pues bueno ya igual has caído en una cierta rutina ya no es tan estimulante como era cuando tenías veintitantos años yo creo que el disfrute en el trabajo es también un arte igual que la felicidad es un arte que de alguna manera se puede aprender y las relaciones positivas son un arte que también se puede aprender el disfrute en el trabajo es un arte que se puede aprender y hay una serie de palancas que nos ayudan a disfrutar de nuestro trabajo independientemente de si estamos haciendo lo que más nos gusta o no o independientemente de si llevamos muchos años haciendo algo que no nos gustaba y que no nos gusta tanto o no las palancas tienen un enorme poder es os acordáis de esto que dijo Arquímedes dadme un punto de apoyo y que muevo el mundo o sea ese es el poder que tienen las palancas y las palancas que os voy a presentar tienen ese poder hay cinco palancas que yo de alguna manera tengo identificadas como que nos ayudan mucho a disfrutar de nuestro trabajo diario la primera es divertirte o sea parece una obviedad pero la primera es divertirte en el trabajo mirad ahí yo tengo un caso de una persona que asiste a un programa mío en Telecinco y ella me lo decía claramente dice la época más en la que más mejor me lo he pasado en mi trabajo fue cuando estaba en un departamento administrativo que estábamos en los estudios que tenía Telecinco por ahí por Villaviciosa de Odón y estaba haciendo trabajo administrativo mucho menos estimulante que el que hacía en esos momentos que estaba en un área de producción pero teníamos tal ambiente con los compañeros o sea estábamos con la coña con risas nos íbamos al acabar el trabajo a tomar algo y tal que nos lo pasábamos tan bien que recuerdo esa época como profundamente gratificante y de divertirme mucho con la actividad que hacía y de mucha satisfacción con mi trabajo hay un libro que igual conocéis Fish ¿quién ha leído Fish? Fish pescado en inglés este es un libro que está hecho sobre una experiencia de una pescadería en Seattle es caso real unos pescaderos que un buen día dicen oye tenemos que trabajar 12 horas diarias y mejor será que nos lo pasemos bien porque si no esto no tiene sentido y decidieron hacer de su trabajo una especie de espectáculo si tenéis la oportunidad de ver el vídeo yo creo que en internet en Youtube si le pones ahí esto sale el vídeo de Fish pues echarle un vistazo a ese vídeo cómo estos pescaderos empiezan a crear un espectáculo entre ellos tirándose los pescados y demás o sea hacían su trabajo ellos despachaban su pescado pero de una manera que atraía un montón a la gente y que realmente iban allí para ver cómo lo estaban haciendo para ver lo bien que se lo pasaban y por la atmósfera y la energía que ellos generaban entonces esto es posible la diversión en el trabajo tiene mucho que ver con las relaciones con las otras personas en la medida en la que un grupo de personas que trabajan juntas decidan que el trabajo es también algo para pasárselo bien pueden generar dinámicas en las que se diviertan cada día con su trabajo y eso hace que el trabajo se disfrute mucho más muchísimo más y cuando lo estás disfrutando esa sensación interior hace que tengas mayor rendimiento al contrario de lo que parece en paradigmas anteriores de que la productividad está asociada al número de edades que trabajo la productividad del trabajador del conocimiento no está asociada a eso o sea tú puedes estar tres horas dándole vueltas a un algoritmo software y no te sale y te has ido a descansar un ratito y te pones con ello y paz se enciende la bombilla por eso Ericsson ha puesto la sala zen para que el ingeniero que está un poquito cargado se vaya allí y se descargue y luego vuelva al trabajo porque saben que puede aumentar la productividad de una manera muy importante otra palanca otra palanca es dotar a tu trabajo del propósito más elevado ¿cuál es la aportación que hace tu empresa a la vida de otras personas? ¿cuál es el sentido del trabajo de tu empresa? ¿qué aportación hace? ¿qué aportación hace vuestras empresas a la vida de otras personas? no me refiero ya a si se gana dinero o no se gana dinero y tal ¿qué aportación hace a la vida de otras personas? ¿a la sociedad? ¿al mundo? pero muy especialmente a la vida de otras personas ¿alguien que quiera compartir? ¿qué aportación hace? Oscar ¿qué aportación hace tu empresa? ajá le estáis aportando le estáis ayudando a que tengan éxito en su vida profesional a que les vaya bien o sea sí y hacéis un clima divertido o sea que además les estáis ayudando a que disfruten de su actividad del tiempo que pasan con vosotros ahí hay un sentido un sentido de aportación a la vida de otras personas más allá sería muy diferente decir ¿qué aporta tu empresa? hombre pues nosotros hacemos unos cursos e impartimos unos conocimientos bueno ahí está bien pero es muy diferente decir yo ayudo a las personas a que tengan éxito en su vida les aporto valor a su vida les ayudo a que disfruten en el tiempo que están trabajando con nosotros ¿qué aportación hace tu empresa Luis? a la vida la cualquiera la universidad sí mirad yo tengo un consultor amigo mío que tuvo un caso le contrataron en una empresa porque decían que los empleados estaban desmotivados y le llevaron para ver si podía enchuflar un poco de motivación esta empresa fabricaban tubos de plástico y bueno pues los empleados estaban ahí en la fábrica operando sus máquinas y haciendo los tubos de plástico y cuando este llegó dice pues chico yo no sé no sé cómo meterle mano al tema y se le ocurrió empezó a investigar un poquillo y dice oye estos tubos ¿para qué se utilizan? y le dijeron que para diferentes cosas entre ellas para meter cables de telecomunicaciones en los tendidos que se hacían bajo tierra y que los coedores pues no se comieran los cablecitos y dice pues me voy a coger a todos los empleados de aquí de la fábrica y me los voy a llevar un día a ver una de las instalaciones y se los metió en un autobús se fueron a ver una de las instalaciones y el jefe de la compañía telefónica que estaba allí dirigiendo la instalación les estuvo explicando que gracias a esos tubos los vecinos de ese barrio podían tener servicio telefónico porque si no los roedores se comían los cables y claro no tendrían servicio telefónico bueno pues al día siguiente la energía que había en la fábrica era diferente porque la gente le había visto un sentido muy concreto de lo que ellos estaban aportando a sus vecinos a las personas con las que convivían a diario ya no estaban fabricando tubos de plástico ya estaban fabricando un elemento fundamental para que sus vecinos tuvieran servicio telefónico y pudieran hablar con la madre con el padre con la suegra y con todo esto un elemento fundamental ¿cómo cambió la historia? simplemente porque le vieron un propósito más elevado a su trabajo simplemente por eso cuando dotamos a nuestro trabajo de un sentido y un propósito más elevado cuando lo concienciamos porque todos los trabajos lo tienen si se lo buscamos o casi todos cuando se lo buscamos y lo ponemos en el primer en el plano frontal de nuestra consciencia nos genera disfrute de nuestro trabajo día tras día por eso es una de las palancas importantes otra palanca es aplicarte a retos antes este chico nos hablaba de Google indudablemente estas compañías pues tienen políticas de recursos humanos muy innovadoras tienen las zonas de recreo de descanso luego desde el punto de vista de remuneración pues están muy bien tienen una serie de incentivos muy importantes pero otra de las cosas que convierte a Google en uno de los mejores sitios en los que trabajar calificado como tal por sus propios empleados es que ellos trabajan en base a retos la gran mayoría de los empleados de Google son ingenieros que están desarrollando aplicaciones y trabajan en base a retos cuando estamos aplicando nuestras capacidades a retos sentimos disfrute porque estamos en un estado de expresión y hay un disfrute que se genera en ese en ese acto de aplicar lo que yo sé a un reto a algún tipo de problema que tengo que resolver otra palanca es aprender desarrollarte y crecer si es que estamos programados para ello cuando somos pequeños no somos esponjas de aprendizaje quienes tenéis niños bueno ya por la edad que tenemos los que estamos aquí pero niños pequeños tenéis alguno de los de aquí ¿cuántas preguntas os hacen al día? ni se sabe si es que son esponjas quieren aprenderlo todo quieren saberlo todo lo que pasa es que luego a medida que nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo un poquito de ese interés por la vida por descubrir la vida y eso es un poco antinatura si los seres humanos estamos programados para crecer para estar creciendo y desarrollando permanentemente imaginaos que aún una semilla de pino planta un piñón y cuando está saliendo el brote que ese brote lo que quiere es crecer y transformarse en un pino empiezo a ponerle presión a impedir que no crezca y que no se desarrolle si pudiese sentir el pino ¿cómo se sentiría? probablemente muy ahogado ¿verdad? nosotros cuando estamos en estado de crecimiento aprendiendo desarrollándonos nos sentimos bien cuando utilizamos nuestro trabajo para ello y todos podemos utilizar nuestro trabajo para aprender y desarrollarnos casi cualquier trabajo nos sentimos bien yo siempre pongo el ejemplo de un camarero de un bar un camarero de un bar puede ver su trabajo como ¿cuál es tu trabajo? bueno yo me pongo cañas tapas y cafés lo puede ver así y hacerlo de una manera mecánica o puede ver su trabajo como una oportunidad para aprender para aprender en conversaciones con los clientes para buscar de alguna manera ideas que hagan que el negocio mejore yo recuerdo una vez que fui a un dentista y me enfrasqué en una conversación con la enfermera la señorita que me recibió porque cuando me preguntó la profesión yo estaba en aquellos momentos en las telecos y vio que era directivo y tal y me dice pues a mí me interesa muchísimo todo lo de la gestión empresarial y el marketing de hecho estoy estudiando metida en un curso para aprender cosas de marketing y ayudar a la clínica a ver si la podemos desarrollar y lo hacía todo de moto propio el dentista el jefe que tenía no le había pedido nada de eso pero como a ella le gustaba estaba utilizando su trabajo para dar expresión a esa cosa de aprender y desarrollarlo y normalmente ese tipo de personas luego les va muy bien en su trabajo porque aportan más valor que la persona que está haciendo el trabajo pues concreto rutinario lo mismo todos los días día tras día bueno y ya por último tener ilusión esta es otra de las claves importantes para disfrutar en el trabajo la ilusión siempre tiene que ver con algo que quieras materializar en tu vida cuando teníais ilusión cuando salisteis de vuestros estudios de la universidad o de lo que fuera y empezabais vuestra carrera profesional teníais ilusión todos todos tenemos un montón de ilusión lo que pasa es que cuando ya llegamos a los 40 a los 50 igual no tenemos tanta ilusión igual nos hemos quedado sin ilusión a mí me gusta mucho la expresión de tengo ilusión porque decido tenerla y porque decido mis ilusiones la ilusión no es tanto un fenómeno externo tengo ilusión porque tengo 20 años y porque claro a los 20 años quien no tiene ilusión es raro o tengo ilusión porque estoy en un trabajo que de alguna manera el propio trabajo es muy ilusionante pero cuánto poder hay en decir tengo ilusión porque decido tenerla y yo decido mis ilusiones ¿cuáles son tus ilusiones? ¿cuáles son tus ilusiones? ¿qué es lo que te gustaría ver materializado en el futuro? porque la ilusión siempre tiene que ver con eso con algo que te gustaría ver materializado en el futuro ¿qué ilusión tienes en tu trabajo? ¿o qué ilusión podrías tener en tu trabajo? vamos a hacer una pequeña dinámica de 5 minutos me gustaría que os pusierais por parejas y que reflexionaseis sobre qué ilusión tenéis en vuestro trabajo o qué ilusión podríais tener si es que no la tenéis ahora ¿qué ilusión tienes? que compartáis con la otra persona ¿qué ilusión tienes? o si no la tienes bien una ilusión muy clara en la medida en la que esa ilusión está presente en el trabajo que hago cada día pero presente en el frontal porque normalmente el frontal de nuestra mente luego se empieza a ocupar de las preocupaciones de cada día de los asuntos diarios y perdemos de vista cosas que tienen un impacto muy importante en nuestra satisfacción bienestar felicidad entonces en la medida en la que yo en mi trabajo diario tengo presente en el frontal de mi mente esa ilusión ese sentido de propósito que no solo es ilusión sino hay un sentido de propósito es una aportación que a ti te gustaría hacer a la vida de otras personas eso genera genera disfrute en el trabajo diario a ver otra persona que nos cuente qué ilusión tiene en su trabajo por este ala hola buenos días yo soy Oscar y bueno trabajo en el CIS haciendo encuestas sociológicas y como responsable de TIC pues mi ilusión es que las encuestas lleguen a todo el mundo de una forma fácil sencilla y para que vean las cosas que pasan en nuestra sociedad y eso me motiva para seguir adelante claro ha utilizado la palabra motivación no es verdad que la motivación y la ilusión casi vienen a ser lo mismo la motivación es algo que yo quiero materializar en el futuro puede ser tener mucha pasta o puede ser algo que tenga que ver como nos han dicho estas dos personas con una aportación que quieren hacer a la sociedad al mundo a la vida de otras personas bueno con esto doy un poquito de cierre a las seis claves de de todo gran día vamos a ir de nuevo por todas ellas para hacer un resumen la primera plano físico cuerpo estar plenos de energía y de vitalidad por ahí empieza todo esto es lo que crea la base la segunda tener un pensamiento positivo y potenciador plano mental de la persona la tercera sentirnos felices en nuestra vida porque en la medida en la que yo me sienta feliz en mi vida eso repercute en el trabajo la cuarta mantener relaciones positivas con las personas con las que trabajo a diario la quinta utilizar nuestro potencial creativo y la sexta activar las palancas de disfrute en el trabajo a través de estas claves pues podemos acercarnos mucho a eso que yo llamo hacer de nuestros días grandes días lograr aquello que nos propongamos cada día sacar nuestro trabajo adelante disfrutar de nuestra actividad diaria y tener una sensación de plenitud en nuestra vida ahora voy a dedicar el resto de la sesión tenemos son Luis las 11 menos 10 hemos empezado a las 10 menos 20 o sea que tengo como a las 11 y media tengo que cortar sí o sí vale bueno pues entonces vamos a ir vamos a ir rapidín yo había preparado trabajar un poquito dos claves la de energía y vitalidad y la de felicidad porque en pensamiento positivo vais a tener sesiones entonces ahí ya vais a ver cosas en relaciones todo lo que vais a ver ahora cuando Beatriz os cuente cosas del eneagrama por cierto super sesión una de las cosas que a mí más me ha impactado y más me ha ayudado en mi vida ha sido aprender sobre el eneagrama y los tipos de personalidad aprender sobre sobre mí mismo en ese sentido y sobre la naturaleza humana que ayuda un montón te das cuenta de que es que cada uno somos un mundo y que cada uno experimenta la vida y la realidad de una manera diferente entonces no os perdáis nada de lo que os cuente Beatriz porque yo estoy seguro que va a ser super interesante bueno nos metemos entonces a ver vamos a continuar mirad cuando hablamos de energía y de vitalidad esta es la única la fórmula principal de la energía energía es combustible por oxígeno en este sentido no somos muy diferentes de los coches en los coches se produce la energía cuando entra en los cilindros el hidrocarburo el gasoil la gasolina y con el oxígeno se produce la explosión en nosotros pues pasa un poco igual lo que pasa es que el combustible que tenemos es diferente con lo cual una de las primeras claves la primera clave para tener energía y vitalidad es que tengamos combustible hay otras os dije a primera hora de la mañana que no os iba a revelar en esta clave nada nuevo y no os voy a revelar nada nuevo simplemente os voy a poner en pantalla cosas que todos sabemos y que muchos de nosotros no practicamos habitualmente sí que os revelaré algún dato que igual os resulta interesante las otras cuatro claves son la actividad física el descanso y la recuperación y la relajación si adoptamos hábitos que nos ayudan a tener combustible durante todo el día si nuestro cuerpo está en actividad física porque nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más sedentaria si nos damos el descanso y la recuperación que necesitamos y si practicamos la relajación puesto que la vida diaria genera la respuesta de estrés en nuestro organismo vamos a tener un buen grado de energía y de vitalidad hablando de combustible ¿qué habéis desayunado esta mañana? opciones 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 un cafelito o infusión y nada más a ver ¿quiénes? algunos cafelito o infusión más alguna pieza de bollería o una tostada gran mayoría un desayuno en condiciones y no me refiero a los desayunos estos british con los huevos y los bacons y tal sino que tenga un poco de todo que tenga lácteos que tenga hidratos de carbono a través de tostadas cereales y demás que tenga proteína igual a través de algún huevo o algo de embutido ¿quién ha hecho un desayuno de esos? alguno mirad vamos a ver Oscar si 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 bueno no está mal no está nada mal perdón un cordero asado ostras no estaría mal tomarte un poquito de cordero asado así para empezar el día otra pregunta ¿quiénes entre el desayuno y la comida soleís tomar algo? ¿quiénes no tomáis nada? los hay que no tomáis nada vamos a ver esto desde el punto de vista energético desde el punto de vista de combustible de tener combustible en nosotros el combustible es la glucosa y el nivel de glucosa que tenemos en sangre es lo que nos da la disponibilidad de combustible hay dos niveles el máximo y el mínimo no podemos pasar del máximo porque es letal y para eso ya se encarga nuestro organismo de bajar los niveles pero sí que podemos estar por debajo del mínimo a diferencia de los coches los coches cuando se acaba la gasolina pues punto de pelota y se para y ya está en nosotros no porque el organismo empieza a tirar de reservas y sigue funcionando aunque no con la misma grado de potencia energética y de vitalidad cuando nos levantamos por la mañana el organismo llevamos muchas horas sin haber ingerido nada y estamos muy por debajo del mínimo esto además cuando cuando nos levantamos el cuerpo está preparado para recibir energía hormonalmente estamos preparados está listo para recibir energía pero si nos tomamos el cafelito y el bollo y no te digo nada si simplemente es el cafelito o la infusión energía para media hora básicamente para media hora cuando llegas al trabajo ya no tienes si a lo largo de la mañana te la tiras sin tomar nada pues hombre funcionar puede seguir funcionando porque el cuerpo tira de reservas y tal tira de glucógeno pero no tienes glucosa en sangre entonces no tienes el mismo grado de vitalidad y de potencia para hacer tu trabajo tanto físico como intelectual y eso pues tiene un impacto luego en el estado emocional y todo esto llega la hora de la comida ¿qué ocurre? que solemos tener una sensación de hambre importante tendencia a la panzadita ¿no? o sea nos subimos arriba con la mala suerte de que el depósito no puede pasar de aquí entonces todo eso ¿a dónde va? pues suele ir a michelines a reservas porque el cuerpo se hace hiper eficiente cuando no le das con las dinámicas que necesita cuando le das pues se vuelve loco para conseguir reservas ¿no? luego llega la diferencia entre el máximo y el mínimo son como unas tres horas a las tres horas de haber comido una comida completa ya estamos en el mínimo y nos pasamos la tarde otra vez sin energía sin combustible en el depósito llega la cena y otra vez otra tendencia a cenar demasiado con el impacto que eso tiene en el descanso energéticamente no es el mejor sistema no es el mejor sistema ¿quién no ha ido a hablar de las cinco comidas y de lo importante que es? o sea las cinco comidas el desayuno pero es que tiene su razón de ser desde el punto de vista energético tiene su razón de ser hacer un buen desayuno que te lleva los niveles de energía hasta arriba y que tienes hasta media mañana con un buen estado de energía de vitalidad luego hacer el pinchito de toda la vida que tenemos los españoles o sea que tiene su razón de ser el pinchito el bocadillito los frutos secos una fruta algo para volver a recargar los niveles la comida idealmente sobre la una o por ahí con los horarios que tenemos de empezar a trabajar a las nueve idealmente sobre la una o sea si nos vamos a las tres de la tarde ya nos bajamos por debajo luego por la tarde pues también un poco eso que llamamos merienda o sea no hacemos esto con nuestros hijos no les metes el bocadillo para media mañana no les dan la merienda por la tarde cuando llegan a casa o sea yo cuando pregunto esto en los cursos digo oye ¿por qué haces esto? es que están los chicos están en crecimiento digo ya y nosotros estamos en funcionamiento y necesitamos la misma energía necesitamos la misma energía entonces esto es fundamental o sea si queremos tener energía y vitalidad es fundamental que nos dotemos de combustible durante todo el día el tema del agua ¿cuánta agua bebéis todos los días? a ver ¿quién bebe dos litros o más de agua a diario? estamos viendo hidratación aquí en la sala ¿quién bebe un litro o por ahí? a mí otros ¿menos de un litro? algunos ¿no? somos somos agua en un 65% si nos metiéramos en una licuadora te metes en la licuadora nuestro peso corporal saldría el 65% saldría hecho agua somos agua y el agua tiene un impacto la hidratación tiene un impacto en nuestro estado de energía y de vitalidad mirad si un músculo se deshidrata un 3% pierde un 10% de su fuerza razón por la cual los deportistas están tan obsesionados con la hidratación pero en nosotros trabajadores del conocimiento tiene incluso mayor impacto la deshidratación cuando tenemos cuando no no nos damos la hidratación que necesita el cuerpo eso se ve reflejado en nuestra capacidad intelectual ¿por qué? pues porque el sistema nervioso del cual las neuronas son parte es agua en un 84% tengo una anécdota estaba una vez en Estados Unidos asistiendo a un congreso y me llamó mucho la atención que le daba mucha importancia al agua o sea llegaba cuando hacían la presentación un poco lo que nos ha dicho aquí Luis y tal pues decían bueno manténganse hidratados durante todo el día tráiganse la botellita de agua y tal y yo veía a la señora que estaba sentada a mi lado pues que tenía la botella y estaba como muy que no se separaba de la botella si se iba había descansitos y tal ella se llevaba su botella y ya le pregunté le digo oye he notado que no te separas de tu botella ¿no? ¿por qué haces esto? dice mira hay que mantenerse hidratada si quieres estar estupenda hay que mantenerse hidratada si quieres estar estupenda y la verdad es que estupenda estaba ¿no? o sea pero pero bueno chascarrillo aparte una de las cosas que tienen los americanos muy bueno es que en cuanto que se dan cuenta de que algo funciona van a saco con ello y por eso tienen tanta obsesión con el agua porque la hidratación es fundamental para el rendimiento físico y para el rendimiento intelectual otro tema es la actividad física ¿cuántos de los que estáis aquí practicáis actividad física regularmente? bueno más o menos la mitad vivimos en una época en la que el sedentarismo ha pasado a formar parte de nuestra sociedad en las sociedades urbanas en las ciudades el 80% más o menos se calcula que el 80% de la población vive una vida sedentaria o sea nuestro trabajo es más sedentario que nunca cogemos el coche para todo nos movemos poco físicamente sin embargo durante el 99% de nuestra existencia como especie hemos sido físicamente activos nuestro cuerpo está diseñado para ser físicamente activo y el sedentarismo nos es antinatura por eso el cuerpo cuando le das actividad física uff se siente muy bien respira porque es parte de su naturaleza cuando a ver cuando hablo de actividad física no hablo necesariamente de deporte de gimnasio de salir a correr estas son excelentes maneras de actividad física pero hablo de actividad física de mantener tu cuerpo físicamente activo y esto se puede conseguir de muchas maneras hay gente a la que no le gusta ni al deporte ni al gimnasio ni correr y ya está pero sencillamente camina camina todos los días o camina cuatro días por semana media hora una hora a buen ritmo eso hará que te mantengas físicamente activo Oscar claro al día bueno lo has conseguido bueno pues fíjate esta es una manera de utilizar la tecnología también para que nos ayude en esto es fundamental que estemos físicamente activos datos datos compañía de seguros live el 47% de los participantes en un programa de fitness declaró disfrutar más de su trabajo desde el comienzo del programa disfrutar más de su trabajo pero hay más declararon tener mejores relaciones personales con sus compañeros ¿por qué? pues porque se sentían mejor porque se sentían mejor ahí el impacto otro estudio hecho con ejecutivos dice mostraron un 70% de mejora en su capacidad para tomar decisiones complejas desde que comenzaron a hacer actividad física un 70% de mejora de la marinera esta es mejor hacer un programa corporativo de fitness que mandarles a una escuela de negocios y más barato ¿no? ¿sabes? el tema del descanso igual en la naturaleza todo funciona por actividad y descanso vemos el día y la noche las estaciones del año desde las estaciones más vitales como la primavera y el verano a estaciones más de descanso como el otoño y el invierno todo funciona así en nuestro cuerpo es pura naturaleza y eso implica que necesitemos dormir ¿cuánto dormís a diario? ¿8 horas más o menos? ¿unos cuantos? ¿entre 7 y 8? ¿6 horas? hay personas que duermen 6 horas o menos no todos necesitamos las mismas horas de sueño pero depende de la edad del sexo del estado físico pero sí que es verdad que los estudios indican que necesitamos entre 7 y 8 la gran mayoría y también las encuestas indican que somos una sociedad de falta de sueño la mayoría de las personas duermen o dormimos entre una hora y hora y media menos de lo necesario una pequeña siesta de 10 minutos esto esto de la siesta mirad el otro día como ahora a raíz de la salida del libro pues me están haciendo entrevistas y estas cosas me preguntaban del periódico el mercantil de de Valencia que es como el periódico que tiene más tirada ahí en la comunidad valenciana me hacía varias preguntas y como se había leído el libro dice bueno vemos que usted es un defensor de estos descansos a lo largo de la jornada pequeños descansos eso implica que es un defensor de la siesta ¿qué le diría entonces al New York Times que hace poco ha sacado un artículo acusándonos a los españoles de que dormimos la siesta y tal digo pues mire usted yo le respondería con los datos de una de sus más importantes agencias gubernamentales que es la NASA la NASA ha hecho estudios que indican que una siesta de 40 minutos a medio a medio día tiene un impacto en el rendimiento de la tarde de un 38% el rendimiento de la tarde es un 38% superior cuando te has echado una siestecita de 40 minutos entonces pues bueno yo le respondería a eso a los del New York Times ya que nos lo dijeron un poco echándonos en cara que nos echamos siesta que luego no nos la echamos tanto pues le diría eso a ver necesitamos dormir entre 7 y 8 horas y necesitamos descansar a lo largo del día esto quien ha oído hablar de los ritmos ultradianos Oscar ha oído hablar ninguno más los ritmos ultradianos son unos biorritmos físicos que tenemos los seres humanos y que gestionan las subidas y bajadas de energía que tenemos a lo largo del día no estamos siempre en el mismo estado energético y hay momentos en los que el cuerpo te está pidiendo un kick-cut y además si es que se nota se nota porque tenemos empezamos a abostezar como que tienes ganas de levantarte de estirarte un poquito ya no no te puedes concentrar tanto en lo que estés haciendo eso es que el cuerpo te está pidiendo un pequeño kick-cut un pequeño kick-cut de 10-15 minutos no más si se lo das tus niveles energéticos vuelven otra vez a subir arriba si no se lo das ¿qué ocurre? que el cuerpo reacciona y reacciona liberando en el torrente sanguíneo hormonas del estrés adrenalina noradrenalina y cortisol ¿para qué? pues para hiperactivar el organismo que está cansado y que de natural descansaría esto es un poco como los que se meten la coca después de estar toda la noche y siguen funcionando pues esa es un poco la coca natural de nuestro cuerpo se hiperactiva para permitirnos seguir funcionando eso pues cuando de manera regular estamos en esa dinámica hace que de manera regular y constante tengamos esas hormonas del estrés en nuestro torrente sanguíneo y eso no es nada saludable entonces necesitamos cada hora y media o dos horas darnos un pequeño kick-cut eso hace que no llegues al final del día con una sensación de tanto cansancio y hace que no llegues al final de la semana con una sensación de tanto cansancio la fatiga laboral se puede evitar con este tipo de dinámicas estrés otro test de sala ¿quiénes de vosotros consideráis que tenéis mucho estrés? mucho estrés estrés en vuestro trabajo o vuestra vida estrés bastante bastante estrés estrés medio medio ¿no? no tenéis nada de estrés hay alguno que no tiene nada de estrés ¿no? mira vivimos vivimos en una sociedad en la que el estrés ha pasado a formar parte de nuestra vida yo creo que en esto estaréis un poco de acuerdo conmigo pero si no lo estáis os pongo unos datos se dice que entre el 70 y el 90% de las visitas al médico están causadas por el estrés la mayor parte de las veces que vamos al médico hay un tema de estrés detrás que causa entre el 50 y el 60% del absentismo laboral que el 28% de los empleados europeos padece estrés laboral y que la mitad de los empleados europeos dice trabajar en condiciones de alto estrés a diario yo a lo que me refiero aquí un poco como yo entiendo estos datos hay una parte de percepción de la persona lógicamente cuando se le pregunta a la persona si tiene mucho estrés pues te van a hablar del grado de presión de alguna manera percibida en el que viven sí con estrés sí efectivamente sí exacto exacto luego los términos médicos luego está el estrés entendido como el estado de activación del organismo cuando tienes todas esas hormonas que están ahí la adrenalina el cortisol y todo esto entonces eso es lo que está detrás de muchas de las visitas al médico ¿por qué? porque ese estado de activación una de las características que tiene es que baja el funcionamiento del sistema inmunitario y entonces nos ponemos más enfermos entonces sí que es verdad que hay esas dos condiciones por una parte la percepción de presión y por otra parte el estado físico como tal de la persona pues esto hace que la relajación se haya convertido en una necesidad en nuestro tiempo Oscar sí 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 te activas sí ciertamente ciertamente cuando hablamos de estrés cada persona un poco como se comentaba lo vive de una manera determinada y tenemos diferentes umbrales en los que el estrés nos afecta hay un estrés que es bueno porque nos espolea pero cuando pasa a un determinado nivel y ahí el nivel cada persona es diferente entonces es cuando empezamos a tener problemas de cualquier manera en la sociedad en la que vivimos actualmente con todas las presiones que hay y todo esto la relajación es un hábito muy saludable a tener aquí podemos hablar de relajaciones a lo largo del día yo le llamo el minuto de relajación en el que en tu trabajo a lo largo del día te puedes dar dos o tres minutillos de esos de cerrar los ojos de dejar de procesar la información de pasar la atención a tus sensaciones corporales y a respirar en ese momento estás desactivando la respuesta de estrés estás bajando los niveles de hormonas del estrés en tu torrente sanguíneo y eso ayuda un montón y otra de las iniciativas pues al final del día poder tomarte 15 o 20 minutillos de relajación Juan Carlos que posteriormente pues te curas con cierto optimismo yo creo que el optimismo es una medicina muy buena absolutamente cuando tú tienes estrés y consigues un éxito y tú a nivel interno llega y dices bueno iba a decir joder pero joder que bueno soy vale pues yo creo que eso es una medicina muy buena sobre todo psicológica para coger fortaleza si un poco vuelvo a lo que nos comentabas tú que consideramos estrés la diferencia entre estrés y presión tener un poco de presión indudablemente te espolea y te ayuda y también depende de la persona porque hay personas que como te pases de presión pues se quedan bloqueadas y otras personas que necesitan la presión les pone y les gusta entonces yo creo que un nivel de presión es importante otra cosa es el estrés entendido como una condición física entonces ese es el que es importante de alguna manera prevenir a través de la relajación el micro perdón tiene riesgo pues hasta de infarto por la presión pero el estrés el estrés laboral que es otra cosa se da en muchos casos en 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 personas en empleados que tienen unas condiciones laborales determinadas poco gratificantes que incluso que tienen poco trabajo el estrés laboral se da en gente que tiene poco trabajo más que en los que tienen mucho exceso de trabajo es decir que son son dos cosas la presión y el estrés completamente diferentes y y la presión digamos no tienen diagnóstico médico somos nosotros mismos los que vemos la presión que tenemos por parte de nuestro trabajo de nuestra empresa de nuestros jefes y el y el estrés laboral si tiene un diagnóstico un claro diagnóstico médico muy bien bueno a ver cómo voy de hora Dios mío me quedan 10 minutos esto que es a ver yo no sé si cubrir el tema de la felicidad o hacemos una una sesioncilla de preguntas hasta aquí Luis porque voy a saltarme algunas cosillas y vamos a ver alguna cosa del tema de la felicidad ser feliz es un buen negocio es un buen negocio para el rendimiento por lo que hemos visto antes en la transparencia del efecto que tiene en nuestra capacidad de hacer cosas y es un buen negocio para la salud el estudio más importante que se hizo correlacionando la longevidad con el estado de felicidad se hizo en Milwaukee con unas monjas y en el caso de las monjas ellas al hacer los votos tienen hacen una especie de relato autobiográfico en ese convento y los investigadores lo que se preguntaban era si leyendo los relatos autobiográficos que la monja hace a los 20 años cuando toma sus votos podían predecir si la monja iba a ser longeva ¿por qué lo hicieron con las monjas? porque garantizan unas condiciones de vida homogéneas y similares no fuman tienen un nivel de estrés pues igual todas ¿no? la alimentación es la misma tienen unas condiciones homogéneas de vida resultados cuando se leyeron los relatos autobiográficos de las 180 y tantas monjas dividieron en dos grupos dijeron a ver los que expresan un buen grado de felicidad de expansión de emociones positivas y las que no el 90% del grupo más feliz habiendo leído relatos de hacía un montón de años seguían vivas a los 85 años frente a solo el 34% del grupo menos feliz menos feliz a los 20 años el 50% del grupo más feliz seguían vivas a los 94 años frente a solo el 11% del grupo menos feliz conclusión salomónica a la que llegaron los investigadores una monja feliz es una monja longeva una monja feliz es una monja longeva esto ya hay muchos estudios que correlacionan el estado general de felicidad de la persona con la longevidad y es así cuando nos sentimos más felices al parecer es por el impacto que tiene el sistema inmunitario nuestro sistema inmunitario funciona mejor entonces nos protege mejor en este tipo de personas que llevan este tipo de vida sean monjas sean monjes budistas o sea quiere decir que se dedican más aparte del trabajo manual a la vida más contemplativa tienen una alta esperanza de vida en general quiere decir no tienen grandes complicaciones en la vida diaria tienen una cierta estabilidad su vida no tiene altibajos se dedican a este tipo ciertamente en todas en todas las religiones y en todos los ahora el dato como estamos comparando monjas con monjas no monjas no perdón he dicho lo de la estadística eso era una butad claro nos dice que chico una monja que a los 20 años mostraba un ánimo un carácter pues más alegre se podía predecir si iba a ser longeva o no se podía predecir simplemente por ese ánimo pero es que el pensamiento positivo y feliz siempre da más longevidad pero vamos eso sin estadísticas bueno y estadísticas la clínica la clínica mayo hizo un estudio con pacientes ellos también cuando entra el paciente le pasan una batería de test y uno de los rasgos que miden es el rasgo optimismo luego al correr de los años miraron la longevidad que habían tenido determinados pacientes y los que dieron muy positivo en ese rasgo de optimismo presentaron una longevidad un 20% superior a los bueno Luis voy terminando o sea que me voy a saltar cosillas bueno digo que cuántos de nosotros hemos sido educados en el arte de la felicidad porque es igual la felicidad es un arte y se puede aprender pero es verdad cuántos hemos sido educados en el arte de la felicidad no es verdad que lo aprendemos un poco por prueba y error por lo que vamos viendo y tal pero no hemos sido educados en el arte como tal hay muchas cosas que podemos aprender en los libros de sabiduría de todas las tradiciones me da igual que sean tradiciones espirituales o anda que no se puede aprender cosas sobre la felicidad leyendo a Shakespeare o leyendo a Cervantes muchísimas pero luego tenemos también las aportaciones que hace la psicología positiva y la psicología positiva también llamada la ciencia de la felicidad va a la esencia del sentirse feliz no considera la felicidad como concepto filosófico sino como experiencia y la felicidad siempre está asociada a emociones positivas a sentir emociones positivas a estados emocionales positivos ¿qué han hecho ellos? han dicho oye ¿cómo podemos ayudar a las personas a tener más emociones positivas? y a eso se han dedicado a saco entonces sacan una serie para más que o dado que ese es los